Familia, aquí tienes diferentes fachadas para escoger y esa cocina que es preciosa, también el área del family que yo sé que te va a gustar, además el master que también tienes el área donde tu boca incluso es grande, el otro cuarto con su otro baño y tienes un área para oficina también, el cover, la ney, que puedes escoger los lotes si lo quieres con la vista en el lago, así que es tremendo el layout de cinco habitaciones, tres baños y arriba tienes el loft con el quinto cuarto, con su baño y el loft área que yo sé que te va a gustar, así que... Familia, queremos ayudarte, llámanos ahora al 407-852-7777 donde no tienes nada que perder y mucho que ganar, 407-852-7777